Buongía, Nono Ano. Bienvenidos a una aula más de español online. Lembrando que hoy en nuestra aula es Sojevisón, ya que segunda fecha comienzan las pruebas. Entonces tengan más ya en libro, por favor, para a gente tirar dúvidas, você falar que actividad nos fez, si está todo tranquilo, porque segunda fecha será nuestra prueba y el capítulo 8 será el contenido de la prueba. Y Pachamama, ¿eh? Para hacer una revisión, hoy, yo ya trajo para ustedes... Entonces, para vosotros, ya un resumo del capítulo 8 de SAS TV. Espera un poquito regar. Gracias. 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 Hola, alumnos. Vamos a empezar. Pachamama, el origen y su significado. El significado más común de Pachamama es madre tierra. Pacha para los pueblos quechua y erraima equivale a tierra, universo, mundo, cosmos, tiempo y espacio. Usualmente se emplea como significado de tierra. Por otra parte, mama significa madre que origina, que concibe la vida. La Pachamama es definida también como divindad. Una diosa mujer por excelencia, esposa de Tata Inti, padre sol. La Pachamama es la que concede la fertilidad y favorece la fecundidad, con la cual se dialoga permanentemente porque está presente en la naturaleza y en todo aquello que nos rodea. Pachamama puede concebirse como una práctica ritualista y milenaria, una religión cultural paralela a la oficial, que subsiste en los Andes peruanos, bolivianos y en el norte de Argentina. La práctica viajó hasta las ciudades de Bolivia y el principal centro de peregrinación es la cumbre, en las afueras de La Paz, donde comienza el camino del Inca y donde según las creencias ancestrales se reúnen los dioses tuterales del mundo andino. La parte de la reciprocidad en el intercambio con la Pachamama implica que ésta tiene necesidades, que requiere de ciertos elementos simbólicos que nutran su apetito, algunos de los cuales son similares a los gustos humanos, hojas de coca, tabaco, bebida dulce, etc. Según la tradición Aymara, durante el mes de agosto la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque tiene hambre y abre su boca para recibir ofrendas de los creyentes que le piden salud, trabajo, casa y dinero, simbolizados en su mesa, que es armada por los sacerdotes andinos con dulces, en forma de botellas y misterios con símbolos de casas, autos o billetes, y complementada con lanas de colores, cebo de llama, nuez, pan de plata y oro, el titmuyo, pelo de gato mortel. Montés, perdón, hierbas aromáticas con la coa, incienso y copal, y además de un sillo que corona los elementos de la ofrenda sostenidos por una hoja. La pachamama, la pachamama, la pachamama, la pachamama, la pachamama, la pachamama, para que sea consumida por el fuego. Sobre la pachamama, que el texto va justamente explicar sobre esa parte de la cultura de los países hispanos. ...hablantes que fue ayudada de los incas. Y la primera cuestión que tenemos es, ¿qué significa la palabra Pachamama? La palabra significa madre tierra o diosa protectora y proveedora. No texto estaban destacadas algunas palabras, ahora vamos buscar el significado de estas palabras que estaban en destaque. La primera es pueblos, que significa povos. La segunda es subsiste, que es subsiste, resiste, persiste, persiste y persiste. ...sesiste continua, es cena, cena, hambre, fome y sostenidos suspensos. Tratando sobre acentuação de monosilábicos Nos vamos ver que los monosilábicos, o sea, las palabras que tienen solamente una sílaba Por regla general, no llevan tilde O sea, cuando llevan la palabra monosílaba, vamos a lembrar que de modo general Ela no va a llevar acento Ejemplos, tenemos varios aquí Fé, mes, tres y muchos otros Que en portugués, si a gente for pensar, ellos llevan acento Mas en español, no Los monosílabos de modo general En el que ocurre la tilde En el que ocurre la tilde ...es la que sirven o pitas con las que necesitan las que necesitan las máquinas, esto es, las que carecen de acento prosódico de la cadena hablada. Y ahí va a decir que el ejemplo de, sin tilde, es preposición o sustantivo, ...es la que necesitan las 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 del país y extranjeros en casi y en ese medio de esas frases y en ese medio de esas frases y en la parte gramática o la acentuación ortográfica de los monosílabos donde se va a tomar en cuenta mucho, por favor, cuando él es acentuado y cuando él no es acentuado. Cuando él es acentuado es una cosa, cuando él no es acentuado es otra. Cuidado con ese equivoco allí. Ustedes también saben que tenemos un léxico aquí que lleva una chola paseña y todas las cosas que es la chola. La chola es una mujer indígena, ¿no? Só que las mujeres indígenas de Bolivia, ellas son muy tradicionales. Y siempre va a ver ella vestida de ese jeito. Para un indígena, hoy en un modernismo, es muy difícil ellos se adaptar a la ropa que nosotros usamos normales. Hay algunos que ya se están modernizando, pero los propios indígenas andinos, los propios indígenas de tradición, ellos no mudan de ropa. Entonces, es un costume tradicional de los indígenas, de una chola paseña, vos siempre va a ver ella vestida de ese jeito. Por más que tenga un calor más fuerte del mundo, ella siempre va estar bien vestida con todo ese tipo de cosas. Principalmente las joyas, ellas gustan mucho de usar, lógico, no son joyas de oro, esas cosas así, mas son joyas que representan las ofrendas, que las usan mucho para la pachamana. Una chola paseña siempre va a estar vestida así, y si ustedes también perciben que las llevan sus filhos detrás en las costas en un lenzo. Para trabajar, para ir a pasear, no es costumbre de llevar un filo en un colo, sino en las costas envoltos en un pano. Esa es la tradición de una indígena. Y ustedes saben también que en la tradición de la región andina de Bolivia, las cholas paseñas, ellas también jogan fútbol. Esto es un costume tradicional, solo que ellas jogan con pollera, o sea, con sallas. Eso es lo que habla aquí. En distintas comunidades o pueblitos en la región andina boliviana, es tradicional la realización de partidos de fútbol entre mujeres, que utilizan como vestimenta la pollera, o sea, no usan ni shorts ni cowsas. Las usan su apoyera, su ajopaté para jogar fútbol. Y la Pachamama, no esquezan que la madre tierra para ellas es una diosa, es una diosa que fertiliza la tierra. Y llega un tiempo donde ellas hacen ofrendas, muchas ofrendas valiosas, porque acreditan mucho en la tradición de ellas de dar mucha fertilidad a la tierra. La Pachamama es muy importante para la región andina, principalmente en Bolivia. También tenemos en la lección 8, un grupo Bonanza, de una agrupación folclórica boliviana, también formada en 1990 e integrado por jóvenes chukisaqueños. Fueron considerado una de las más agrupaciones más importantes y consagradas de Bolivia. Su filosofía es lograr a través de su música en las urbes quechuas, gracias a los instrumentos autóctonos en los géneros musicales que más éxitos tuvieron, por el ritmo de Morenada y Tincu. Entonces, ustedes saben que los instrumentos que ellos tienen son feitos por ellos mismos, por, es una, creo que es de bambú. No sé si ustedes de pronto han visto en el centro de la ciudad, en la calle, en la plaza de Rico Helio, indígenas con cabellos longos vendiendo sus cosas y también cantando música por medio de unos instrumentos feitos de bambú. Entonces, ellos gustan para hacer mucho estos instrumentos autóctonos de ellos mismos. Entonces, también la lección 8, tenemos Pachamama, la Región Andina, el Grupo Bonanza, la Chola Paseña, y principalmente, gente, tenemos la gramática que es la acentuación ortográfica de los monosílabos. Importante destacar en esta lección 8 el uso de los monosílabos. ¿Por qué? Porque por más que se escriban igual, una simple acentuación muda el significado de ellos en una frase. Entonces, ustedes vieron que tenemos los monosílabos de, el, más, mi. Se, si, te, tu, que. Un con acento, otro sin acento. ¿Cierto? De cuidado ahí con esa diferencia en los monosílabos. También tenemos las bebidas típicas de Bolivia, apitorogía, ambrosía y sucumbe. Y también tenemos en la lección 8 los secretos de Tiwanaku, que son documentales sobre Tinahuacu, también llamada Tinahuacu, que es una antigua ciudad arqueológica, capital de la cultura Tiwanaku, ubicada en el altiplano boliviano en la margen del río Tiwanaku, a 15 metros al sudeste del lago Titicaca, correspondiente al Departamento de la Paz. Todo eso ahí, gente, en la lección 8, que a gente ya trabajó y hoy estamos haciendo un resumen general, porque será un contenido de la prueba bimestral segunda-feira. Ahora, ahora está montaje de voces para hacer sus preguntas o dúbidas o actividades que voces no féis hasta la página 55. Todos ten sus páginas feitas desde la página 48 a la página 55. Ese será nuestro contenido de la prueba. Dúbidas, inquietudes, puede hablar. A vontade. O está todo tranquilo, no ten dúbidas, no ten inquietudes. Su tema está tranquilo, la parte gramática está tranquila, o ten alguna dúbida, puede hablar. Se levanten todos sus mausinhas para mostrar para mí que la lección 8 está tranquilo. Todo el mundo consiguió pasear de la página 55, entonces está todo tranquilo. Por eso ve esas mausinhas de todos los que están online ahora. Para saber que una lección que está entendible y no ten dúbidas. Referente a la parte gramatical que es la acentuación ortográfica de los monosílabos. Es precisa y siempre presta atención en un acento. Cuando acentuado y cuando no. Y el significado de ambos en las diferentes opciones. Acentuado es una cosa sin acento de otra, siendo un mismo monosílabo. ¿Alguna dúbida? ¿Alguna pregunta? Puedes hablar. Pachamama es la madre tierra. Entonces, queridos alumnos, gracias por la participación de ustedes a una aula más de español. Por favor, espero que estuden para la prueba. Espero que muchos no precisen usar el libro para hacer su prueba. Y segunda-feira estaré allí para tirar dúbidas sobre las preguntas de la prueba. Hasta la vista. Hasta la vista. 3 3 1 2 3 2 4 3 1 1 3 4 1 2 3 3